hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y brusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos primera declaración de akin akinosu sobre la disolución de la rebelión silenciosa ahora estoy volviendo a mí mismo el famoso actor akin akinosu se reunió con la prensa por primera vez después del inesperado final de su popular serie de televisión silent isian esta repentina separación que se produjo tras el intenso interés por la serie y las grandes expectativas de sus fans afectó profundamente tanto a los actores como a sus fans akin akinosu compartió sinceramente sus experiencias después de la serie sus proyectos futuros y las innovaciones en su vida personal momentos emotivos y nuevos comienzos akin expresó sus sentimientos diciendo el final de silent rebellion fue una experiencia muy emotiva para mí no es fácil dejar un proyecto en el que trabajamos durante mucho tiempo los recuerdos que pasé tanto con mis compañeros de equipo como con mis fans me han marcado un lugar especial en mi corazón publicación refiriéndose a la importancia de la televisión refiriéndose a la importancia de las amistades y el espíritu de equipo que experimentó durante la serie a quien dijo todos estamos como una familia sin embargo se que la vida continúa ahora es el momento de volver a mí mismo Consejos para proyectos futuros Akin Akinosu anunció que se centrará en nuevos proyectos una vez que termine la serie y se está preparando para presentar sorpresas a la audiencia en diferentes roles Este es un nuevo comienzo Crearé oportunidades para reinventarme Espero presentarme ante el público con personajes diferentes Estoy en un proceso creativo y trabajando en nuevos proyectos, afirmó Akin declaró que pronto desempeñará el papel principal en una película importante y que pronto compartirá detalles sobre este proyecto Cambios en su vida personal Por otro lado, Akin Akinosu también habló sobre los cambios personales que experimentó tras la serie Durante este periodo, mi objetivo es volver a ser yo mismo y nutrir mi alma Planeó viajar, conocer gente nueva y mejorar, dijo Akin enfatizó que el amor de sus fans siempre es muy valioso para él y dijo que continuará en contacto con ellos a través de las redes sociales Gracias fans En la conferencia de prensa, Akin agradeció a sus fans por su apoyo a la serie y a él Y dio un emotivo mensaje a sus fans diciendo No podríamos haber logrado estos éxitos sin ustedes Nunca pierdan la fe en mí En conclusión, mientras Akin Akinosu abre una nueva página En su carrera como en su vida personal después de Silent Rebellion Invita a sus fans y seguidores a este nuevo viaje Akin, que aspira a volver a destacar con sus próximos proyectos Está emocionado de dar un paso hacia un futuro lleno de sorpresas para sus fans Los fanáticos que no pueden esperar a seguir los desarrollos de la serie y las innovaciones en la carrera de Akin Continúan apoyándolo en las redes sociales Akin Akinosu habla por primera vez después de la disolución de Silent Rebellion Ahora estoy volviendo a ser yo mismo El famoso actor Akin Akinosu se reunió con la prensa Tras el inesperado final de su popular serie Silentician La disolución del equipo de la serie dejó un profundo impacto tanto en los actores como en los fans Akin, quien por primera vez hizo una declaración sobre esta situación Compartió información importante tanto sobre sus experiencias como sobre sus proyectos futuros El fin de la rebelión silenciosa Silent Rebellion Rápidamente creó una gran base de fans con la fuerte historia y los personajes que presentó a la audiencia Sin embargo, el inesperado final de la serie fue una sorpresa tanto para Akin como para los demás actores En la conferencia de prensa Akin dijo Lo di todo por este proyecto Esta situación fue bastante desafiante tanto para mí como para mis compañeros de equipo El interés y el apoyo mostrado por nuestros espectadores siempre fue muy valioso Un proceso emocional Un proceso emocional Akin también habló sobre el proceso emocional que atravesó después de que terminó la serie No es fácil dejar a nuestros compañeros de equipo con quienes trabajamos juntos durante mucho tiempo Esto no fue solo una serie, fue parte de nuestras vidas Las amistades, los recuerdos y el espíritu de equipo que experimentamos siempre estarán en mi corazón Expresó sus sentimientos Añadió que su objetivo es volver a sí mismo y nutrir su alma durante este periodo Sobre proyectos futuros Akin Akin Akinosu declaró que quería centrarse en nuevos proyectos después de Silent Rebellion Durante este periodo, estoy trabajando en proyectos que me ayudarán a mejorar No puedo esperar a encontrar al público con nuevos personajes, dijo Aunque aún no ha dado información clara sobre en qué proyectos participará Anunció que ha recibido muchas ofertas y planea tomar decisiones cuidadosas en este proceso Desarrollo personal e innovaciones El famoso actor enfatizó que quería centrarse tanto en su desarrollo personal como en su carrera Planeo viajar para volver a mí mismo, aprender cosas nuevas y nutrir mi alma Descubrir nuevas culturas me dará nuevas perspectivas, dijo Gracias fans Al dar un emotivo mensaje a sus fans, Akin dijo No podría haber venido aquí sin vuestro apoyo Gracias por apoyarme siempre Nunca os olvidaré Estas declaraciones revelaron una vez más cuán fuerte es el vínculo de Akin con sus fans Motivo del encuentro con la prensa Esta conferencia de prensa fue una oportunidad importante para Akin Akinosu No sólo para compartir los acontecimientos que experimentó después de la serie Sino también para brindar información sobre el futuro de su carrera Esta declaración, dirigida a la audiencia, fue notable porque reflejaba el enfoque sincero y sincero de Akin Nuevos proyectos en el nuevo año Akin afirmó que comenzará sus nuevos proyectos a partir de 2025 y que sus fans lo seguirán en este proceso Siempre intento regresar de la mejor manera No puedo esperar a conocer a mi audiencia Estoy emocionado de compartir mis nuevos proyectos con ustedes, dijo En conclusión, Akin Akinosu mostró su compromiso con sus fans al compartir en detalle las dificultades que experimentó tras el final de Silentician, sus procesos emocionales y sus proyectos futuros Buscando nuevas oportunidades para volver a sí mismo y nutrir su alma Akin invitó a sus espectadores y seguidores a este nuevo viaje Se entiende que Akin seguirá en contacto con sus fans para seguir la evolución de su carrera Al final de este artículo, invitamos a los fanáticos de Akin Akinosu a esperar con entusiasmo para seguir sus proyectos y desarrollos futuros Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos Mantente sano Adiós ¡Gracias!